Segundo premio de interpretación a la Murga. Quieto, música. Segundo premio de interpretación a la Murga que tiene mucha lengua. ¡Tira lengua! Un aplauso a la Murga, ¡Tira lengua! La entrega, la concejala de fiesta y el alcalde de Código de los Vinos Juan José Dorta y la amiga Ana María, concejala y el alcalde de la ciudad de Código de los Vinos a la Murga, ¡Tira lengua! La foto de rigor. ¡Qué emoción, eh! ¡Aplauso para Tira lengua! ¡La gente de Código de Estaláctico! ¡Vamos!